La aparición del gentil en la playa de Pascuales. La gente especula que se trata de la especie masculina de la sirena conocido como tritón comandado por un rey, estos salen del mar para atrapar únicamente al género masculino. Se dice que se lleva solo a hombres para devorarlos, otros aseguran que son apresados para trabajar en la edificación de un palacio que abarca los cinco océanos del mundo. El siguiente relato trata sobre dos menores que recorrieron las oillas de la playa de Pascuales para realizar una encomienda que terminó marcando sus vidas. La narración es la siguiente. Tendría unos ocho años de edad cuando me tocó experimentar algo realmente escalofriante que hasta la fecha no he podido olvidar. Con frecuencia mi papá me mandaba a comprar varios decilitros de alcohol para saciar su alcohólico vicio, siempre recorría ida y vuelta un par de kilómetros para llegar a un estanquillo abarrotero. En esa ocasión me tocó estar en compañía de un amigo de la infancia, hijo de otro en ramadero. Serían como eso de las seis y treinta de la tarde, cuando el ocaso se encontraba todo su esplendor, mi compañero de juegos y yo nos quitamos los zapatos para sentir en nuestras plantas la espuma del mar, la marea iba en aumento y conforme se recorría el agua nos divertíamos más. En mi mano derecha cargaba el embarce vacío de vidrio que sería llenada con líquido embriagante, mientras que en la izquierda sostenía un palo para apoyarme entre la arena. El sonido del oleaje y la arrebatada brisa efectuaban un arrullo sonoro en mi cabeza, la oscuridad comenzó a cubrir lentamente todo el entorno y las luces de cada enramada se hacían ver cada vez más lejanas. Entonces lo inesperado ocurrió, una de las olas precipitó violentamente contra la húmeda arena a un objeto pesado a unos ocho metros atrás de nosotros. Al percibir el impacto mi amigo y yo nos detuvimos para voltear y percatarnos de lo que se trataba. Era un inmenso bulto con un grosor indefinido, de inmediato consideramos que se trataba de un tronco que la marea había expulsado de sus profundidades. En lugar de continuar con nuestro trayecto, tuvimos la inquietud y curiosidad de ir a investigar, pero nuestra intuición nos privaba que lo hiciéramos. Al tratar de acercarnos aquello se movió hasta ponerse de pie. Se trataba de un cuerpo colosal de aproximadamente dos metros de estatura y antes de pensarlo dos veces corrimos sin mirar atrás, los agudos y pesados pasos se escuchaban tras nosotros y la viscosidad de la arena nos enterraba cada vez que intentábamos avanzar más rápido. Con mucha dificultad subimos hasta las enramadas y fue entonces cuando lo perdimos de vista. Finalmente llegamos hasta el changarrillo y tartamudeando solicité que llenara la botella con alcohol. El tendero nos observó con ojos de asombro y nos pidió que nos sentáramos debido a nuestro mal estado. Tanto el cuerpo de mi amigo como el mío no dejaba de temblar mientras que el aliento se colapsaba antes de llegar a nuestros pulmones. El señor nos tocó la frente descubriendo que traíamos una alta temperatura y nuestro estado era de shock. Después de beber un vaso de agua y recuperar el aliento le contamos toda la historia al abarrotero. Aquel hombre nos manifestó que habíamos tenido la suerte de haber escapado de esa criatura apodada el gentil puesto que una vez capturados nunca más hubiéramos vuelto a ver nuestras familias por lo que antes de caer en sus manos más valía estar muertos que vivir como esclavos de algo no humano. Actualmente soy un hombre de 50 años de edad que sigue viviendo en sueños aquel hecho ocurrido en mi infancia. Gracias por ver el vídeo. Seguiré subiendo más relatos de Tecomán Colima México. Hasta pronto.